Estos seres de tipo medio así, raros, son los que mantienen la ley, leyes, leyes permanentes, son los que manejan leyes inmutables, no la del humano, son leyes superiores al humano. Por eso se llama ser autis, confieres con ley. Y tiene toda una forma donde están los trabajos, porque nosotros los invisibles creemos que, claro, el parlante o el cuerpo, lo que fuera, creemos mucho en eso, pero en realidad la nada no existe, la nada está llena y hay mucho más dentro de lo que no vemos que lo que estamos viendo. Pasemos a otra, Nati.